La fabulosa maestro, suena y dice así... ¡Cumbia! ¡Qué linda cumbia, mi viense! ¡Sabor! Y si no no es especial, para que saltamos juntos Busquemos algún lugar, para refugiarnos solos Entonces ahí, propongo amarte Y siento desearte, tenerte en mis brazos Y así apretadita, besarte muy mucho Y darte el calor, hasta enloquecerte Y aquí en esa noche, haremos el amor Y aquí en esa noche, haremos el amor ¡Cumbia! ¡Qué bonito, mi viena! ¡Vamos, Ria! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una noche especial, para que salgamos juntos Busquemos algún lugar, para refugiarnos solos Entonces ahí, propongo amarte Entonces ahí, propongo amarte Y siento desearte, tenerte en mis brazos Y así apretadita, besarte muy mucho Y darte el calor, hasta enloquecerte Y aquí en Henry Ford, haremos el amor Y aquí en Henry Ford, haremos el amor ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Bien sabrosa, mi viena! ¡Se me acorde, maestro José! ¡Qué bonito! Y la mano viene arriba, haciendo palmas Las palmas arriba